La verdad que, obviamente, seguimos un plan de desescalada, como lo planteaba el señor gobernador y el secretario del municipio. Obviamente, respetando todos y cada uno los decretos nacionales y provinciales, hemos empezado algunas flexibilizaciones, como el fútbol, por ejemplo, en González, porque estábamos en una fase que nos permitía hacerlo. Y, obviamente, dándole el apoyo ayer, en esta reunión al gobernador de la provincia, firmando la adhesión como porcelense, como hijo del querido pueblo y como chaqueño al plan de desescalada que propone el gobernador de la provincia en los próximos 45 días. La verdad que me parece que se ha hecho un gran trabajo, a pesar de los fallecidos que tenemos en la provincia, de los contagiados, pero el gobierno provincial ha puesto todo para que, obviamente, el COVID, y como lo explicaba el gobernador de la provincia, en esa curva de desescalada que teníamos desde un punto que hemos bajado a 0,87, la verdad que esto es tan importante, una noticia para los chaqueños, porque, individualmente, las fuerzas policiales, la gente de salud, todos y cada uno de los intendentes hemos hecho un gran trabajo, a pesar de que algunos pueblos han tenido contagio. Y, como lo explicaba el gobernador de la provincia, no relajarnos, seguir comprometiéndonos con el COVID. Obviamente, entendemos que si entra un virus de COVID en alguna de estas localidades pequeñas, hace un desastre, como lo explicaba el gobernador de la provincia, en poco tiempo. Y, bueno, en esto es un poco lo que tenemos que seguir cuidándonos, pidiendo a la gente que si no hay necesidad de salir, no salgamos, y, obviamente, cuidar de los que tienen riesgo, cuidar de los niños, y, bueno, y tratar de que, si tenemos movimiento dentro de la localidad, si no ingresas personas de lugares de riesgo, la verdad que no hay problema que nos movamos. Ahora, si empezamos a permitir personas que ingresen de lugares de riesgo, estamos en una complicada, ¿no? O sea, la idea es poder seguir cuidándonos de esta manera, más de 120 días. Y, obviamente, esto es un esfuerzo de todos y de cada uno de los habitantes de mi querido Corciona, pero también con el apoyo permanente del gobierno provincial, del gobernador, del secretario del municipio, la ministra de Salud, ministra de Desarrollo Social, distintos diputados, como el diputado Bergia, y otros diputados que, obviamente, están siempre ocupando sede de lo que nos pasa en la provincia y que es tan importante para nosotros los intendentes del interior. Bueno, mire, lo que significa el fútbol son para canchas de fútbol 5 y la única habilitada es la cancha de 11 del Club Obrero, donde permanentemente nos pasan una planilla con números de documentos y fotocopias de la gente que ingresa, todo vía WhatsApp, y, obviamente, le permitimos solamente sábado y domingo de 13 horas a 19 horas para que puedan ellos tener el ingreso permanente para la mantención del club. Y el resto, tenemos flexibilización para las tiendas que vamos a habilitar el día sábado, que no estaban habilitadas, eran de lunes a viernes, todo lo que es comercio de tiendas, y vamos a seguir haciendo alguna flexibilización en la medida que nos comportamos como ciudadanos de bien, digamos, y que no hagamos macanas, porque yo siempre digo, cuando nos abren una puertita pareciera que está todo listo y que no hemos pasado esto, y la verdad que vemos las noticias nacionales y por ahí queremos volver a otra fase. Pero, bueno, indudablemente es el comportamiento lo que dependerá. Nosotros, decimos, tampoco podemos exponer ni a la fuerza de seguridad ni a la gente de salud a ser niñeros de cada uno de nosotros. Así que, por eso pedimos siempre el respeto hacia cada ciudadano, valorar el esfuerzo que hacemos todos los días desde el gobierno provincial, y, como digo, nombrarlo siempre al gobernador de la provincia, que está al frente de toda esta cuestión y que hay que darle la fuerza necesaria para poder salir rápidamente de la pandemia y trabajar en la recuperación de lo que significa la economía provincial, ¿no? Bueno, la verdad, nosotros hemos tenido desde el principio de la pandemia un gran equipo de emergencia y también un equipo de desarrollo social que está permanentemente asistiendo a los distintos comercios. Y los distintos comercios, los dueños han tomado ese recaudo y, la verdad, vienen haciendo un trabajo excepcional con el distanciamiento, con el zapabocas, con el lavado de manos, inclusive marcando en sus veredas el distanciamiento para ingresar según el espacio físico que tenga el mercado, que pueden ingresar 20, 10, 3 o 4. Pero, la verdad, debo agradecer y felicitar a nuestros ciudadanos que, por supuesto, tienen un comercio, porque, indudablemente, entendieron que cuidar de ellos es cuidar al demás y cuidar a los demás y cuidarse. La verdad que esto, por eso digo yo, ¿no? Lamentablemente, digo, Campo Largo, una localidad distante a 20 kilómetros, ha tenido cuatro casos de COVID y nosotros no hemos tenido, pero esto significa también un gran cuidado. Nosotros tenemos, por ejemplo, remiseros que viajan o viajaban permanentemente a la localidad de San Peña. Bueno, hemos trabajado con los remiseros, les hemos pedido, por favor, que no vayan, estamos tratando de cubrirles su gasto, viajan hacia La Breña o Charata, y nos lo están haciendo hacia San Peña. Bueno, la verdad que eso es un gran gesto de parte de ellos, no son muchos, no son más de 3 o 4, pero son el sustento de 3 o 4 familias que nosotros hoy estamos trabajando junto al gobierno provincial. Exactamente, es así. La verdad que, digo, por eso digo, el cuidado y la conciencia va a depender mucho de lo que signifique para adelante, hasta terminar la desescalada. Y, bueno, obviamente, lo dijo el señor gobernador ayer y lo venimos diciendo desde hace un tiempo de que tenemos que convivir, lamentablemente, con la pandemia del COVID-19. Y será cuestión de cuidarnos, de tomar distanciamiento, de lavar las manos, de saber que si no es necesario viajar a algún lugar donde han tenido contagios permanentes, bueno, no lo haremos. Y, bueno, es una nueva vida que empieza y seguramente nos acostumbraremos y el tiempo va a dar la lección de las cosas que venimos haciendo y que hicimos en la provincia. Gracias.